Un tema bastante delicado de lo que está sucediendo en la ciudad del Alto, un bloqueo que se ha registrado desde la pasada jornada donde efectivos policiales intervinieron para poder despejar con agentes químicos este lugar pero nuevamente, lunes, ya se comienzan a movilizar, nuevamente se está fijando un punto, varios puntos en realidad en la ciudad del Alto ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad del Alto? Para despejar todas estas dudas está con nosotros en esta mañana la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón aquí le damos la cordial bienvenida alcaldesa Gracias Fabiola, muy buenos días a usted, por supuesto a través del programa también a toda la población que nos sigue a la ciudad del Alto en especial agradecida por este espacio Usted ha hecho un poquito de rememoranza y bueno también la información última que nos dan Este conflicto empieza la pasada semana, el día lunes ellos han anunciado un bloqueo de camino de la principal carretera final 6 de marzo y carretera troncal de salida a la ciudad de Oruro El lunes hasta el viernes han mantenido esta medida, nosotros como institución hemos mandado dos cartas de invitación para poder reunirnos, sentarnos en una mesa de diálogo, en un segundo intento a través y gracias a la Iglesia Católica también a los controles sociales y derechos humanos, nos logramos reunir con una comisión de representación de los bloqueadores, ellos han manifestado una posición bastante intransigente su primera demanda es la destitución de la subalcaldesa Irene Condori en el distrito número 8 han argumentado varios temas ¿Cuáles son esos temas? Han indicado por ejemplo de que hay una tensión diferenciada hacia los dirigentes han hablado también de división de sus dirigencias han indicado de que se les ha quitado sus POAs han indicado obstaculización de tramitación en planimetría en todos estos aspectos Fabiola y el país nosotros les hemos pedido a ellos de que argumenten porque dijeron tenemos papeles que demuestran nuestra denuncia les hemos pedido de que nos demuestren esos papeles también les hemos manifestado cuando el dirigente está por sus reivindicaciones sociales buscando el bienestar y las obras de su zona, de su distrito vamos a hablar de esos temas, de obras vamos a hablar de todos estos temas se les ha informado, se les ha dicho no hay reducción presupuestaria se les ha informado cuántos proyectos tenemos iniciados en el distrito cuántos estamos concluyendo cuántos estamos iniciando entonces no hay argumento por lo menos institucional para su petro pero no han hecho llegar hasta la fecha ninguna documentación de respaldo de sus denuncias ¿Ha intentado usted poder reunirse con los del distrito, con la subalcaldesa para despejar estas dudas? el POA, dividir la dirigencia es lo que usted me está señalando los factores principales no han mostrado papeles pero podía llevarse esto a un consenso reuniendo a ambas partes ¿se pudo hacer esto? se pudo la segunda invitación que nosotros enviamos le reitero Fabiola se pudo instaurar la reunión pero se explicó también se despejó todas las dudas se indicó cuáles eran los extremos cuál era la cantidad de proyectos hemos estado con el director de Catastro para hablar del tema de planimetrías hemos estado con los técnicos para informar sobre el tema de proyectos entonces ellos decidieron simplemente no seguir escuchando y dijeron no, si no hay renuncia o destitución de la subalcaldesa nos retiramos abandonaron lastimosamente la reunión con el compromiso de que ellos iban a hacer llegar documentación porque dijeron que tenían pero le reitero que hasta el día de hoy no han hecho llegar ninguna documentación bien, alcaldesa, según los informes que usted tiene o le hacen llegar ¿existen irregularidades en el distrito 8? ¿cuáles serían las que ustedes ven? bueno, Fabiola nosotros hemos hecho todo un análisis de una serie de documentación de una serie de pedidos que tienen estos dirigentes y hemos llegado a la conclusión de que hay una estrategia de destabilización de la gestión mire, yo le voy a mostrar solo dos documentos que he traído de varios otros que tienen el mismo tenor este por ejemplo que es de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto que en su artículo tercero nos pide destitución de los 14 subalcaldes de la Ciudad del Alto nosotros tenemos 14 distritos hay un subalcalde en cada uno de los distritos firma esto el señor Sandro Ramírez actual funcionario de Comibol actual funcionario del gobierno nacional un dirigente que ha sido además posesionado en su cargo por el señor Efraín Chambi que es actual senador del Movimiento al Socialismo ese es uno de los primeros documentos que yo por ejemplo le muestro a la población y le muestro a usted Fabiola para que conozca de qué es su pedido destitución de los 14 subalcaldes tengo este otro como ejemplo que es de la Central Obrera Regional acá en sus conclusiones conclusión número quinta dice exigimos la renuncia de la alcaldesa Soledad Chapetón ese es su pedido y aquí está ¿quiénes firman este documento? firma el señor Antonio Eliseo Sucso exdiputado del Movimiento al Socialismo firma también Mercedes Marqués diputada actual del Movimiento al Socialismo Rodolfo Mancilla que es el segundo dirigente después de Braulio Rocha en la Ciudad del Alto en este grupo de los gremialistas y termina firmando también entre varios otros Guido Mitma que es actual dirigente de la Central Obrera Boliviana alcaldesa ahora se prepara un nuevo bloqueo en la Ciudad del Alto se empezarán a movilizar durante esta jornada la Ciudad del Alto se encuentra bloqueada incrementaron los pasajes para poder tener vías alternas hacia la Ciudad de Oruro ¿qué es lo que se va a hacer? bueno la primera acción que nosotros hemos asumido es volver a indicar de que la predisposición para dialogar para poder despejar dudas está presente se está convocando a los vecinos y en particular a los del Distrito Nº 8 que es lo que nosotros hemos recibido como denuncia con multas de 150 bolivianos engañándole a la gente indicando de que si no sale al bloqueo los dirigentes van a obstaculizar su conexión de agua su conexión de luz extremos que obviamente no son posibles pero eso es el tipo de amedrentamiento que los vecinos de a pie están recibiendo hemos hablado con el Ministro de Gobierno la pasada semana de manera personal y le hemos pedido que en el marco de sus obligaciones pueda restaurar la transitabilidad de la población porque como usted ha dicho Fabiola es una avenida troncal de salida a Oruro nos ha informado en ese momento de que habrían generado una vía alterna es decir que no se habría obstaculizado los viajes hacia provincia y hacia el departamento de Oruro y otros a través de esa vía pero sigue perjudicada el distrito número 8 entonces nosotros en nuestra calidad de representación de la alcaldía y del municipio le hemos indicado de que en el distrito 8 hay estudiantes que se perjudican hay mujeres que formalmente no tendrán un sueldo fijo pero se dedican al comercio que yo he visto Fabiola con sus bultitos agarrados sus dos guaguas tienen que caminar cuadras para encontrar un minibus entonces creo que es importante deponer algunas actitudes aquí hay una trama muy muy evidente de que acá está detrás de todo esto la dirigencia del movimiento al socialismo y no es casual hemos recibido obstáculo tras obstáculo y ahora están con este tipo de medidas alcaldesa permítame por favor porque yo quiero mostrarle cómo se encuentra en estos momentos el faro Murillo inmediatamente con nuestra unidad móvil John Guzmán cuéntanos qué es lo que sucede así es te comento que está el faro Murillo este panorama se presenta cuando la gente ha decidido bloquear este sector e impedir también que se conecte la ruta antigua con por ejemplo la ciudad de La Paz están aquí sus dirigentes hay gran cantidad de vecinos hasta hace unos 5 minutos esto se tenía despejado pero ahora ya comienzan los bloqueos buenos días ustedes están reclamando atención por parte de la alcaldesa bueno muy buenos días a toda la población queremos dar a conocer que en la fecha 28 de septiembre de este año se ha firmado un compromiso la alcaldesa firmó este compromiso para la atención de las unidades educativas puesto que hasta el día de hoy se dice que esto es político y demás cómo puede ser político la educación de nuestros hijos cuando vemos las necesidades cada día no hay el ajustamiento del POA del 2015 aún no se está ejecutando el POA 2016 ni siquiera lo hemos empezado a leer entonces el POA 2017 menos está todavía en las nubes ahora ustedes se van a movilizar ¿qué puntos de bloqueos hay en toda la ciudad del alto? bueno en las juntas escolares los 14 distritos están movilizados en este momento por las mismas necesidades que no hay atención en las unidades educativas lo que es vamos a ver desde hoy aquí se determina viendo una reunión entre todos los dirigentes a nivel del alto muy bien ahí está la información y podría masificarse esta depresión además de que también este mismo sector Fabiola se tiene contingente policial que está también aguardando algún tipo de orden para despejar esta ruta que une te digo una vez más la ciudad del alto con la ciudad de la paz lo veníamos escuchando son 14 distritos que están movilizados la alcaldesa que está en nuestros estudios también está escuchando el ajuste que ellos reclaman del POAD 2016 y 2017 es en la nebulosa eso es lo que dicen ellos ¿qué le responde usted alcaldesa? primero que hay que saber diferenciar este grupo por ejemplo de personas son representantes de educación son de padres de familia porque claro eso es lo que han hecho han articulado su estrategia y han convocado a padres de familia y ellas hablan del tema educativo ya no hablan del tema de la subalcaldesa ya no hablan del tema del distrito número 8 eso creo que es un tema importante de apuntar lo segundo es que en el tema de educación Fabiola principalmente hay tres rubros tres áreas de inversión el tema de mantenimiento que se le denomina emergencias el tema de equipamiento que es instrumentos de música mobiliario muebles siglas mesas y el tercero que es infraestructura en el primer caso de emergencia y en el caso de mobiliario se ha cumplido prácticamente con un 90% con el POA con los recursos del año 2016 si hemos encontrado compromisos del 2015 pero reitero mi persona entre el primero de junio cuando ya el presupuesto estaba distribuido y tenía nombre entonces hemos tenido que cumplir compromisos solamente en papel y sin recursos ahí hemos también avanzado en ambas en ambas áreas si tenemos dificultad en el tema de infraestructura y es porque Fabiola porque iniciamos el mes de enero resulta que llegamos al mes de febrero y todo el país conoce que el 17 de febrero atentan contra el municipio del alto y terminan además de cegar la vida de nuestros seis funcionarios que ese tema es obviamente ventilado en la justicia nos cierran y nos precintan siete meses la alcaldía municipal ese es el edificio en el que se generan procesos administrativos y financieros por eso tenemos un retraso pero reiterar que se les ha dicho a los papás se les ha dicho dice que los proyectos de este año la plata que no se ha ejecutado este año ya no nos van a dar no esa es la primera mentira que están manejando todos los recursos que se han inscrito este año y los proyectos que se han inscrito se cumplen este año y ese es un compromiso que lo hemos ido haciendo con los dirigentes por distrito durante estas últimas semanas fueron las palabras de la alcaldesa Soledad Chapetón la alcaldesa de la ciudad del alto por supuesto hablando sobre estos puntos de bloqueos que se están dando desde la anterior semana nuevamente se vuelven a registrar estos bloqueos acabamos de verlo en el Faro Murillo y esperamos que tenga solución nosotros continuamos con más aquí en Al Día ¡Suscríbete al canal!